Mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes Que los encuentro galantes y los quiero conocer Con sus trovas fascinantes que me las quiero aprender ¿De dónde serán? Ay mamá, serán de La Habana, serán de Santiago Tierra soberana, son de La Loma y cantan en llano Ya verás, cómo no, mamá, yo son de La Loma Mamá, yo cantan en llano Mamá, yo son de La Loma Mamá, yo cantan en llano Cómo no ¡Vamos a ver! Mamá, yo son de La Habana Mamá, yo son de La Habana Mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes Que los encuentro galantes y los quiero conocer Con sus trovas fascinantes que me las quiero aprender ¿De dónde serán? Ay mamá, serán de La Habana, serán de Santiago Tierra soberana, serán de Santiago Tierra soberana, son de La Loma y cantan en llano Ya verás, cómo no, mamá, yo son de La Habana, mamá, yo son de La Habana, mamá, yo son de La Habana, mamá, yo cantan en llano Ya verás, cómo no, mamá, yo son de la Habana, 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 mamá, yo cantan en llano Son de la loma, cantan en llano Son de la loma, cantan en llano Son de la loma, cantan en llano